Buenas tardes, buenas tardes amigos, amigas de Juancho Nakamese en Facebook y Juancho Nakamese en Youtube. Pues aquí agradeciendo a Dios primeramente por estar ya en recuperación, ya estoy operado. Y agradeciendo ahora también a todos los amigos, amigas, cuñadas, cuñados, primos, primas, hermanos, sobrinos, sobrinas, verdad, y a todos los que me han ayudado. Entonces pues, ahí es mi primo que antes de hacer este pequeño video, que lo va a subir en Youtube y en Facebook, dándole gracias, porque gracias a los que me ayudaron, pues ya estoy operado, estoy en recuperación, verdad, y acá pusieron una platina de, vale 22.000 lempiras, pues gracias a todos los que me han ayudado, yo les agradezco mucho y pues, aquí estamos ya en recuperación. Ya les voy a mostrar ahí como tengo el pie, miren, ya, aquí tengo la camarógrafa, aquí en posa, verdad, miren, son tres operaciones, ya les voy a mostrar, miren, aquí está una, dos, tres. Todas las tres partes, ya miren ustedes, es platina la que tengo, casi no duermo, casi no duermo porque es producto de la platina, se va acoplando al hueso y a la carne, me dijo el doctor. Entonces pues, gracias a Dios, ya nos quitaron los puntos, estamos en recuperación, miren, como pueden ver, verdad, pues y agradeciendo nuevamente a todos y a todas las que me han ayudado, verdad, ya que sin ellos pues no hubiera sido posible esta, esta operación, verdad, así es que ahí les agradecemos mucho y ahorita me voy a limpiar a ella, verdad, me están enfocando bien ahí, miren como quedó ya la platina ya ahí, pues dentro de cuatro, cinco, seis meses, más o menos ahí vamos a empezar a caminar primeramente a Dios porque me duele, me duele mucho y casi no duermo, casi no duermo por el dolor. Entonces pues, aquí vamos a enfocar aquí para que me limpie ahí mi doña, verdad, entonces ahí vamos a enfocar un poco ahí, miren, 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 me voy a echar un spray ahí, verdad, así está quedando de seco, de limpio, miren, me duele mucho todavía, me duele bastante porque me dijo el doctor que la platina se va acoplando a la carne y el hueso, entonces, pues, verdad, miren, ahí les voy a mostrar mejor aquí. También agradecemos ahí a mis hijas, verdad, y a todos, también, me han escapado ahí, a los yernos también, verdad, a los dos yernos, también a mi tía Emilia Bonilla, verdad, mi tía, y a todos, todos los que me han ayudado, verdad, no miento nombre por nombre porque se me van a escapar varios ahí y entonces van a decir, fue un momento a mí, entonces mejor así, verdad, a todos, gracias, gracias a todos infinitamente. Ahorita me va a limpiar, miren, este es el pie izquierdo, miren, y falta que me operen de la clavícula, falta que me llamen del hospital para que me operen, cuál es el spray, este, este es el que tiene, pero solo me he echado spray, solo spray, solo spray echando. Te voy a limpiar y te voy a... Dale, bueno, ahorita me van a limpiar, verdad, miren, vamos a ir y enfocamos mejor así, miren, con tres operaciones, o sea, tres quebraduras en el mismo pie, tres quebraduras, verdad, antes lo tenía hinchado ahí el tobillo y todo eso, pues ahí ya lo tenemos seco, verdad, como decimos, entonces vamos a grabar un video que sea de unos ocho minutos, por lo menos siete minutos, por ahí, como me están limpiando ahí, verdad, así es que aquí están, miren, el jabón, ahí están las gazas, y aquí está también un spray, que es para esto, ya lo voy a enfocar, miren, este es un spray, que es para esto, verdad, ahorita me voy a limpiar, aquí, por mientras, así es que, ese es un jabón especial para, para limpiarme ahí, yo les voy a mostrar ya, por ahí, miren, ahí me está limpiando, y este pellejo ya está botando, sí, está el pellejo, está botando, y me ha cañado estar así, pero bueno, gracias a Dios, ya estamos en recuperación, y pues, saludos a todos los, suscriptores de Juan Chona Kaumense, en YouTube, y Juan Chona Kaumense, en Facebook, gracias, verdad, y pues, vamos a recuperarlo, verdad, y agradeciendo nuevamente a todos, y a todas, gracias, mil gracias, que Dios se los multiplique, verdad, por la, la buena voluntad, para ayudarme a comprar, eh, la platina, ya que ahí, si usted tiene dinero, eh, le ponen la platina, si no, me dio pesar, me dio pesar de un señor, que estaba cerca de la camilla, cerca de la camilla, entonces, él también tuvo un accidente en moto, entonces, el doctor le dijo que, que cotizara la platina, y le valía 18 mil, pues, él tenía un emotillo ahí, entonces, le dieron como 10 mil, creo, y le faltaban 8 mil, entonces, eh, le dijo el doctor, que le cambiara el yeso, y se fue para la casa, y me da mente a Dios, que no le haya agarrado cangrina, ni, ni alguna bacteria, porque, y verdad, ya con el yeso, venía para la casa, es macaneado, es macaneado para ti, si, entonces, pues, verdad, así tenemos el, el pie, verdad, y,